Pero el posicionamiento de él me pareció muy ridículo, muy niño, muy niño, entonces, o sea, yo por eso lo volteaba a ver. Eso no sería el hombre que yo quiero de novio, no. Exactamente. No. Eso, eso, por eso yo lo volteaba a ver así feo, para ver si no, como que él sabía, dijo, y la voy a cagar. No, sí. No es lo que tú imaginas. Lo que pasa es que se puede, se malinterpreta muchas cosas. ¿Cómo qué? Y a Ari, en el cuarto, lo único que yo pueda ver, analizar y ver y decir, pues fue la vez que le dije en los días, pero porque andaba toda dolorida. Pero eso es un favor que hizo. Pero con su consentimiento, eso no es lo que hago. Muy buenas, mis queridos Condor seguidores, que siguen este reality que está dando y va a dar mucho de qué hablar, gente. Tienen que escuchar esta conversación cuando se contradice a Leska. ¿Qué sucede? Que Leska dice que ve a Clovis como si fuera un niño, que no lo quiere como un novio, que el posicionamiento fue bastante ridículo el que él hizo. Y le está hablando a Lupillo muchas cositas, de lo cual ella no quiere una persona así como novio. Ella no quiere un niño como novio, ella quiere un hombre. ¿Qué sucede? Que le dejo, luego de esa conversación, le dejo otro pedacito de cuando vemos cuando ella está hablando con Clovis en los vestidores y le dice, es que me encantan los detalles que tú me das, que la gente entonces puede malinterpretarlo, de que tú me estás dando esos regalitos y de que pueden pasar muchas cosas que yo no sea tu novia. Gente, tienes que escuchar muy bien esa conversación. Porque Leska dice una cosa y luego sale con otra y luego en el cuarto de agua dice que cuando ve a Clovis llorar, que le dan ganas de llorar también, que ya no puede ver un hombre llorar, que a ella también le dan ganas de llorar, que de momento ella flaquea, de momento no. Gente, yo no entiendo a Leska. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan. Bueno, analicemos esta conversación, gente, para que escuchen. Escuchen muy bien la conversación. También Lupillo se sigue hundiendo cada vez más. Inclusive dice que en el posicionamiento que se le quedó mirando bien mal a Clovis para ver si reaccionaba o hacía algo. Y que él, o sea, al mirarlo, dice yo creo que él pensó de que no va a hacer nada porque lo voy a cagar. Entonces, refiriéndose que pensó que Clovis tal vez analizó esa situación y dijo no voy a hacer nada porque lo voy a cagar. Así que, gente, escuchen muy bien la conversación. Cada vez Lupillo se hunde más él solito. Así que aquí tenemos la conversación y el resumen un poquito de lo que van a escuchar, gente, porque esto es todo lo que sucedió luego del posicionamiento, el sinceramiento y la salvación de anoche. Esto todo fue de madrugada, gente. Lupillo dice que perdió la cordura a Diana, que él vio que ella no estaba en su centro, que ella perdió la cordura. También a Leska se atribuye que ella la sacó de su centro. Ella dice que su elegancia quedó atrás cuando perdió la cordura y ella se lo atribuye a que es su posicionamiento que la sacó de control. Eso dice a Leska aquí en esta conversación. A Leska dice que el posicionamiento de Clovis fue ridículo y que como novio no quiere una persona así, que aparente ser un niño, ella quiere un hombre. También Maripilli habla en los vestidores donde se encuentra Clovis, se encuentra Rome hablando con ellos y habla un poquito de su hijo, de cómo lo extraña, de los detalles que le hace su hijo. No sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios que piensan sobre eso. Y a mí como que me da una cosita en cuestión de que en el video anterior saben que ella llegó como sollozando, donde se encontraba Ariana, Clovis y Rome en la habitación, en la habitación de tierra. Ella llegó sollozando, así que no sabemos si es que ya le dieron la información, que posiblemente sea ella la que salga, no lo sabemos todavía. Pero ella como que la vemos un poquito más como tranquila, no sé. Pero Maripilli habla de su hijo. También a Leska habla de una casa, digo, de una casa. Luego ella habla de una cosa y luego hace otra. ¿A qué me refiero? Cuando ella dice que no quiere saber nada de Clovis, que no quiere prácticamente estar cerca de él. Luego dice que es un niño, luego que es ridículo. Y luego la escuchamos hablando en los vestidores con Clovis de los detalles que le ha dado, que le gusta y todo eso. O sea, ella se pinta o se hace rolo. No entiendo qué está jugando a Leska. O sea, ¿cómo está tratando a Clovis? Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué opinan sobre esa conversación. Por otra parte, también Maripilli en la habitación del cuarto tierra están hablando, Rome y ella, de que prácticamente espera reunirse con ellos afuera cuando pase todo esto de la casa, que quiere compartir con ellos. que Rome dice que va a cuidar bastante bien a Clovis, que lo va a ayudar en todo lo que pueda, que él lo ve como que necesita mucho cariño y todo eso, que él prácticamente lo va a ayudar en lo que pueda. Y Maripilli dice que espera compartir con ellos, con Ariana, con Clovis, con Rome. Y eso es lo que me está un poquito raro. La conversación esta de que está hablando Maripilli. ¿Quién sabe si sería que le dieron la notificación que posiblemente salga hoy? No lo sabemos. Pero tal vez que ella está un poquito en baja por la situación de que está nominada. Y tienen esa conversación, pero no sé. Porque hasta ahora, hasta donde yo veo, los más bajitos que están son Rome y Ariana y uno de estos dos serían los que posiblemente se fueran. Pero todo podía cambiar de parte de la producción o depende de lo que pase en estas votaciones. Recuerden que hoy es gala de expulsión y hay que estar bien pendiente a todo eso de lo que está pasando ahí. Y también, como dije, Aleja continúa con el tema del maltrato. Escuchen muy bien eso. Está hablando con el cuarto agua. Donde se encuentra Alana, la melaza, Lupillo, Geraldine. Y sigue con el tema del maltrato. Escuchen muy bien lo que ella dice. Yo no sé por qué tanta cosa del maltrato, 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 maltrato. Tienen que escucharlo. Porque ese es el tema de la noche. También Lupillo habla del masaje que le dio hace como dos semanas a Ariana. Que él no ve nada, como que hubo un acoso de que prácticamente muchas cosas. Pero él dice que lo único que yo puedo ver mal es el masaje que yo le di hace como dos o tres semanas en las piernas. Porque ella tenía las piernas bien adoloridas y todo eso. Pero no sé. No sé. Es que esta conversación es tan un poquito rara. Bueno, gente. Y ustedes saben que siempre hay mucha censura. Se recopila todo lo que se pueda durante las noches y madrugadas. Que saben que son las mejores conversaciones que ustedes podrán escuchar durante todo el día. Es porque las mejores conversaciones son noches y madrugadas, gente. Ahora, si te gusta mi contenido. Por ahí está el botoncito de súper gracias. Si quieres aportar algo, sería bien agradecido. Si te gusta todo el contenido. Si te gusta la información. Si te gusta todo lo que estoy haciendo. Le agradecería que se suscriban. Que den su like. Que compartan este video para que YouTube me posicione. Y sobre todo, ustedes son los primeros en tener todo este contenido. Primero que nadie. Durante la mañana. Siempre desde las 8 de la mañana en adelante. Le estoy trayendo un resumen de todo. De todo lo que está aconteciendo durante las noches y madrugadas. Para que no se pierdan y sepan el por qué, como cuándo, de que están hablando. Durante y después de todo lo que está pasando en la Casa de los Famosos temporada 4. Y por último, se acerca ya la temporada 2 de la Casa de los Famosos México. Lo cual es de Televisa. Le diré poco a poco, según vayan llegando los datos, cuando empiezan. Qué VPN tienen que usar. Tienen que tener VIX Plus. Si será o no cierto que la Casa de Colombia será la que utilizará Televisa. La cambiará por esta que están utilizando ahora la Casa de los Famosos de Estados Unidos. Que la acusaron el año pasado México también. Que prácticamente Endemore son los que están a cargo de eso. Así que hay que estar bien pendientes a ver si utilizarán o no la Casa de Colombia. Si es así, nos salvamos de los gritos que sacan afuera. Que eso es lo peor que puede haber en esta temporada y en la anterior. Porque dañan todo el juego. Así que esperemos que sea así. Pero les daré un poquito más de datos sobre... Vaya llegando información de la Casa de los Famosos Temporados de México, de Televisa. Para que puedan verla también y darle los resúmenes como le estaba haciendo años consecutivos. Ya llevo como seis años haciendo esto. Así que espero su apoyo. Y como dije, suscríbanse, dejen su like, comenten, activen la campanita, las notificaciones. Y sobre todo, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. ¿Qué piensan de que Lupillo se sigue hundiendo? ¿Qué piensan de lo que Alexka está haciendo? Alexka dice una cosa y luego hace otra con Clovis. ¿Qué opinan también de lo que están hablando siempre de maltrato? Eso yo no sé porque siguen con ese tema. Y sobre todo, que Lupillo se sigue hundiendo cada vez más. Aquí dejé que él dice que miró detenidamente y bien serio a Clovis para ver si hacía algo. Como impulsándolo para que lo agrediera o algo por el estilo. Lo cual, Clovis aparentemente recapacitó y se mantuvo pasivo. Pero Lupillo lo estaba prácticamente tratando de que él hiciera algo. Así que no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios cómo están viendo la forma de juego de Lupillo. Y sobre todo, pues, ya saben, suscríbanse, dejen su like, coméntenme ahí abajito para dejarle su like y su corazoncito. Ya saben que este es Cóndor Boricua, la ITPR que te trae. Todo, pero que todo lo relacionado con este reality que está dando. Y va a dar mucho, pero que mucho de qué habla. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Chau. Ya ves, los miré a todos. Pero los miré a todos. No, yo sabía ello. Yo iba con de ella. Cuando también de caminar hacia ella dije, oh, my God. Pero sí perdió la cordura ella. Muy. Conmigo, conmigo, más que con Gerald. Conmigo sí la perdió totalmente. Porque no se lo imaginó. ¿Eh? No se lo imaginó. Y porque se supone que ya lo hayamos hablado. Que se lo volvió a recordar. Dije, no me gustó esto y esto y esto. Que ya lo hablamos. Pero no solo eso, sino Lupillo. Y que fue cuando empezó, bueno, cuando empezó a hablar de eso. No se lo imaginó. Pero estoy impresionada de cómo perdió la cordura. Su elegancia quedó atrás. La verdad se ve como otra persona. Ahorita la miré y es otra persona, ¿no? Es otra persona. Sí. Sí, la elegancia. Yo porque mantuve mi cordura, pero si yo le hubiese respondido altanera, se hubiese puesto peor. Si le hubiese dicho, mentirosa, me hubiese puesto el nivel, a lo mejor se hubiese puesto peor. O no sé. Sí, ella. Sí, porque yo más bien fui muy decente. O sea, yo no... Nada más en la parte donde dijo que ella había dicho lo que había dicho de usted. Y dije, no, yo no dije eso. Está Clovis en el aso. ¿Clovis con el aso? De aquí se ve. ¿Los ves o no? Lo veo a él, a Clovis. ¿Eh? Veo a Clovis. Pero el posicionamiento de él me pareció muy ridículo. Sí. Muy niño. Muy niño. Entonces, o sea... Yo por eso lo volteaba a ver. Eso no sería el hombre que yo quiero de novio, no. Exactamente. No. Eso, eso, por eso yo lo volteaba a ver así feo, para ver si... Y no, como que él sabía, dijo, y la voy a cagar. Entonces, este tiene de que yo yo así bien recto con las cosas. No, esto es así, bo, 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 bo. Correcto. Ajá, correcto. Pero yo yo es así, imperativo, siempre está aburrido. ¿Sabes una combinación de nosotros dos? Sí. Ok. Siempre está aburrido, pero es bien detallista. Me lleva flores toda la semana. Siempre me lleva alguito que sí comida. Entonces, esas cosas cuando yo las veo que él te las hace a ti, pues me recuerda a yo yo, porque yo yo se la pasa. Entonces, me escribe así cartitas. Y a mí, yo amo que me haga las cartas de papel, no que me las compre. Y si me trae unos tenis, así sean Gucci, yo dije, no, quiero la carta. Ah, mami, pero hazla ahora mismo, la carta, si no, no me deja el regalo. Sí, porque yo digo, eso es de cariño, eso es de lo que él sintió, entiende. Claro, y eso vale todavía más. Yo valoro más las cosas, eso que lo material. Porque tengo tantas cosas materiales que lo me han hecho feliz. Alguien lo valorará. ¿Cómo? Que ya mi próxima novia lo valorará. Ah, ok. Yo lo valoro, las cosas que tú... Ah, no, yo no estoy diciendo que no lo valores. Lo estás diciendo, pero me la estás lanzando. No, porque somos amigos. Ah, ok. ¿O no? Sí, me recuerda la diferencia. ¿Qué, no? ¿Diferencia de qué? De antes con ahorita. ¿Cómo que antes con ahorita? Antes, cuando me hacías esos detalles, con ahora. Ah, no, pero ayer fue el último que te hice. Y a mí me encantó y lo tengo allí a la vez de mi cama, me encanta. Ahora que esperar acá, ya está bien. Pero... Pero no tenemos que ir, porque tú lo hacemos nosotros aquí, deja que... No te metas. No te metas. No te metas. Vámonos. Espérate. Espérate un momentito. Espérate un momentito. No sigas hablando que no somos, pero vámonos. Yo no estoy diciendo que no lo valoras. Yo lo valoro mucho. Mucho. Si tú lo dices, está bien. No, sí. No lo valoro. No es lo que tú imaginas. Lo que pasa es que... Aquí se malinterpretan muchas cosas. ¿Cómo qué? Como el hecho de... No sé, que piensas que no valoro o que por el hecho de no ser tu novia, entonces... No vuelve y después vuelve y me la trae. Y yo. Entonces, después hace que yo la trate bien. Ahora mismo yo estoy aquí, llevo tres meses aquí. Yo no sé si él volvió con la novia esa. Sí, ya sé. Y yo sé que cuando yo salga, pues, me va a decir, mami, tengo que hablar contigo. Sí. Y ya yo sé que cuando a mí yo, dime. Entonces, ¿sabes qué volvió? Sí. Por la novia que yo insulté. Bueno, ¿qué? Porque tú me ves aquí, pero yo le insulté. Yo le vi un mensaje por WhatsApp. Ah, claro, así me dijiste. Qué gigantesco, claro. Me contaste que agarraste el teléfono. ¿Qué? Porque, bueno, me estaba maquillando a mi maquillista y él quedó como que bruto. Y yo, ups, espérate, ¿qué está mujer, eh? Sí, sí me contó. Porque es que cuando tú tengas hijos, por lo menos que tengas una hija, tú vas a ver cómo tú sufres cuando le hacen algo. Claro. Si yo sufro, con que a Clovis lo veo mal. Sí. Y sufro porque juegan con él y todo eso. Y sabes que lo más sufro que... Él es bien sensible y tiene distintos sentimientos. Claro. Él es un enemigo chiquito. Y por eso sabes que molesta mucho cuando alguien se aprovecha de esos sentimientos nobles. ¿Estás de acuerdo? Él es muy noble. Sí. Y muy frágil. Y es muy frágil, sí. Sí. Y todo el mundo se aprovecha de él. Sí. Entonces, por eso yo quiero decirle, bro, por favor. Y sabes que Mari, yo voy a ser una muy buena influencia en su vida. Te lo juro. Yo lo sé. Yo lo voy a jalar a todos lados. Y ojalá que esto no se quede aquí, que esto nosotros nos veamos, de vez en cuando nos juntamos. No importa que tú vivas aquí, no importa que Ari viva allá. Un fin de semana. Mira, fin de semana es algo que vas a hacer. Porque nos encontramos. Vamos. Vamos todos. Sí. No, te juro que sí. Vamos a ver el B&B. Y a Clovis te juro, lo vas a traer con mi hermano. Yo soy la que pongo los horarios de mí. Sí. Entendés. Yo puedo, en cualquier momento, déjame traer la escoba que mira cómo cae el piso. Hablo contigo aquí y Ari, te mira allá. Vengo y le doy una barra. Porque es que tú sabes que yo soy maniática con la limpieza. Y veo esto aquí así y se ve feo, ¿oíste? Sí. Entonces, digo, yo ahí con Clovis, te lo juro, lo voy a jalar a todos lados. Y te juro. Espérate, vamos a buscar la escoba. Bueno. Nunca ahora. El fuego eran tres, nada más piden subir uno. Subieron uno, nada más. ¿Te acuerdas? Pero nos dieron puntos. Subieron a Maripil, nada más. Pero sí pueden. No puedo. No se arriesgarían mucho. Exacto. Ya sí pueden, pero se arriesgarían. Yo analicé eso anoche. Depende. Si se va a rotar. No pueden. Si se queda Romé, tal vez sí. Porque él sabe de números también. No van a poder. Bobo. En el lobby. Estas cinco semanas van a estar. Uy. Mamá, no. Yo estoy loco por dormir. Me que maneca mañana ya. Yo también. Yo también. ¿Eh? Vete para este masaje. Uye. Ok. Entonces, ¿cuánto ejercicio, cuánta caminadora de minutos al día tengo que hacer para en cinco semanas estar uva bombón? ¿Y después la caminadora que tú has estado uva bombón? Pues sí, ¿no? No. Pero la caminadora es lo que hace como que. No, porque es un complemento de todo. O sea, la caminadora es lo que va a sacar los cuadritos, ¿no? No sé, cardio. No, cardio. Bueno, pero no es lo que te va a sacar los cuadritos. Tiene que hacer abdominales. Tiene que comer bien. ¿Me entiendes? Tiene que cero carbohidratos, pero que aquí es muy difícil. Si comes cero carbohidratos, como decís, estas últimas cinco semanas es que es muy difícil. Porque aquí además comemos carne una sola vez al día. ¿Me entiendes? No comemos pescado, no comemos nada de eso. Si fuera así, este, pechuga con ensalada, este, pecado con ensalada, en tres semanas, una tatu seca. Pablo, tienes que entender una cosa. Muy buena respuesta. Tienes que entender una cosa. Esa fue buena respuesta. Todo el tiempo que llevamos de líder nos hemos tomado una sola malteada. Ya, ya, ya nos vamos a salir. Te voy a preparar una cosa que quieres chocolate y yo también. Tengo tu barrita, una que me diste, ¿la partimos? ¿Cookies and cream? Yo tengo de las otras, ¿no prefieren? Me voy a bañar las de, las de, las de siempre. Las moradas y azules. Las moradas, sí. Ay, no, esas ya, ya me tienen hasta. Ya sé. Bueno, me voy a bañar el cuerpo. Yo creo que me voy a calentar. ¿Vas a bajar? ¿Vas a ya? O sea, me voy a bañar el cuerpo. De locos. Ah. De locos. Pero no le metas el, la encueras, ¿no? La sacas toda. Cosa arriba. Y te dice otra cosa abajo, ese ser doble cara. Claro. Pero eso no es maltrato. O sea, si fue eso, es doble cara, pues dando un doble discurso. Pero eso no es maltrato. ¿Y a Ariana qué fue lo que le hizo? Entonces, y además, o sea, es que no, bueno, bueno, esa es mi realidad. Yo estoy hablando desde mi perspectiva y es mi realidad. Tú estás hablando desde tu perspectiva y es tu realidad. Entonces, ahí llegó Chloe y Romés y dejamos de hablar y empezamos a hablar de vestidos, pues, de vestidos. Pero fue nada más ese tema. Es que están utilizando mal los términos. Muy mal. Y que eso es maltrato. ¿De dónde, dónde? ¿De dónde acaso es maltrato? ¿Cómo se ve que no han pasado por maltrato? De verdad. Entonces, ¿qué? Eso. Como que le hace pensar una cosa cuando es otra. Eso no es maltrato. Supongo que esa gente no se puede hablar de eso. Porque ellos lo que van a seguir removiendo, removiendo la vuelta y hablando de lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, eso lo va a dejar siempre mal parado a Lupe. No, pero ellas dan su punto de vista. Por eso le pregunté, ¿para ti qué es maltrato y qué fue? ¿Cuál fue el tema? Entonces, dan la respuesta y créeme que la gente afuera se ríe de eso. Como que no vale. Entonces, no hay credibilidad. No hay que posicionar atrás de Ariana. No entendí. Exacto. No entendí. No entendí yo tampoco. Y yo no le hablé con odio a Ariana. Yo le hablé desde mi corazón, con sinceridad, de una manera muy decente. O sea, que le tenía cariño y que además, y terminé con que usted la quería. Y de verdad. A mí no me cuesta darte la razón. ¿Cuándo la tienes? ¿Cuándo la tienes? Oh my God, tengo dos limonadas aquí. Es que no me tome una. La otra sí. Quiero dulce. No, ahora sí ya. ¿Qué pasaste? ¿Qué era eso? ¿Gas? Le fue bien y qué bueno. Pero no me impresionas. Sorry. Te admiro. Porque eres una persona fuerte. Te admiro porque hiciste a tu hijo un caballero. Pero hasta ahí. Ni te intimida, ni te sorprende. Pero ella voltea las cosas que yo le había comprado con mi mamá. Y de acuerdo, o sea, las voltea. Es que voltea todo. Es que voltea todo. Entonces no puedes decirle nada bueno. No puedes. No puedes. Entonces, con ella habla cosita. O sea, ni de aquí, de la casa. Y a Ari, en el cuarto, lo único que yo pueda ver, analizar y ver y decir, pues fue la vez que le doy un masaje en las panturrillas. Es normal, mi papá me hace masajes en las panturrillas cuando estoy lastimado. Sí, yo les di masaje de aquí por abajo. Mi hermano, mamá. Pero que no fue en contra de su voluntad. No, no. Ellos estaban allí, estaban plática y plática y yo... Estaba de la vaina de calvón, ¿no? Por favor. Me vainé, me resuré, me vainé. Estoy lleno de odio, estoy de mal humor. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. De lo juro, a mí lo único que me puede ponerte de mal humor. ¿Qué? Dormir con calor. O sea, sudar. Ahí hace más calor de la cuenta ahí arriba. ¿Estás asfixiado? Te lo juro, no es broma, las sábanas están hirviendo. Sí, sí. Las sábanas están hirviendo. Yo no entendí. Yo no entendí. Me voy a morir. O sea, yo prefiero no dormir. Porque sí me pongo a pensar, a analizar, ¿no? Digo yo, a ver dónde la... No, pero maltrato significa que... Yo... Emocionalmente, te has dicho... Ojalá que algún día no pase, ¿verdad? Pero si algún día discutimos tú y yo, voy a discutir. Pero si algún día discutimos ella y yo, y ella empieza a discutir, yo me voy a ir, o sea, y más coraje le va. Creo que así es. O sea, tienes que, no, I'll be back, ya. O sea, así es como... Sí, Magén, usted ha intentado nunca discutir con una mujer. ¿Usted ha intentado nunca discutir con una mujer? Con Maripili sí nos echamos varios gritos. Ok. Pero porque... No quiero tomar una decisión. Dije, no te preocupes, yo todo voy a cuidar. Y aparte tú dijiste que tú te vas a cuidar tu imagen. Yo quiero cuidar mi corazón. Y me dice, a veces estoy confundida. Y que le dije, ¿estuviste confundida con lo de Cristian? ¿O te arrepientes? Dijo, no sé. Dije, pues, ¿por qué ahí no cuidaste tu imagen? Y me dijo, lo sé. Y ya, platicamos otras cosas, sí. Y luego le dije... O sea, tú me dices que actúas con el corazón, pero no actúas con el corazón. ¿Cómo? Porque ya me dijo, es que yo actúo con el corazón. Le dije, no, te vas más por la estrategia, por lo que te dicen. Y no haces lo que tú... Sí, es verdad. Y le dije, tú... Y no tenía nada que ver la pregunta, pero le dije... ¿Tienes ganas de darme un beso? No, vayas, es que la vez... Ahí, pierde todo. El de via, via todo. No, 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 porque ella se me cae... Se me cae... ¿Oficialmente otra vez? No sé, no sé, la verdad. ¿Qué pensar? ¿Qué decir? Yo no entendí cómo... Es que es como tu debilidad. Sí, yo vi a un hombre llorar y me debilitó. ¿Ah? No, en específico. Es como... Pero es que me llora y me da ganas de llorar. ¿Qué les cae? Me dijo, me habló de sus papás otra vez. Lloró, creo que lo sentí era real, que... Y me dieron ganas de llorar. Lo miré y se me salieron las lágrimas. Yo te dije, o sea, derretir como un queso. Pero no, te voy a decir, no te derritas como un queso. Te derretiste como un queso. Aprende mucho de mí. Mi papá al final de la jornada. Sí, yo sé. Lo de cuentas tú solita, entonces, al final. Pero es que yo sé. Pero es que ella se ha dado cuenta solita. Pero es que yo lo sé. Cambio otra vez. O sea, ¿cuántas pruebas más tiene que darse cuenta ella? Es que yo lo sé, pero... Ni siquiera los que son los carritos que le vienen a gritar. Me da... Deja que diga. ¿Qué más? No. ¿Hm? ¿Qué más? De lo mismo. Siempre de lo mismo. De que él me quede más que un amigo. Es que... Te quiere más con un amigo porque no te defiende. ¿Quieres estar con alguien así? Porque él trata de no pelear. Trata de no meterse. Bla, bla, bla. Como diría Dame, puras mamadas. Sí, pero bien que te envuelve. Me envuelve un poquito. Me envuelve un poquito, pero después se me quita. No, nunca se te quita. Más bien no puede durar ni tres minutos molesta con él porque ya... La verdad no puede durar tanto tiempo brava con él. O sea, peor... O sea, te he hecho peores cosas y ni tres minutos con nosotros por nada, por nada y te enojas un día entero con los otros. No, para un día. Ustedes dejan de hablarme un día entero y yo me pongo brava por eso. Pero yo no puedo estar tan poco brava con ustedes tanto tiempo. Me duele en el alma. Nunca, o sea, tú me has dicho peores cosas y nunca te has puesto brava con él y como te pones brava. Sí, ustedes porque no han visto como yo me he puesto con él. Claro que sí, me he puesto brava con él, verdad que sí. Y a los dos minutos ya lo amas, ¿no entiendes? No, tampoco así, pero... Por supuesto que sí. No, tampoco así. Aleska. Tampoco así, pero... Por supuesto que sí. Yo no puedo durar tanto tiempo peleada con nadie, menos con... Ustedes, no... Ustedes, como saben, me la aplican. No, Aleska, no. No, no vengas. Pero ya que tú de aquí, mañana, ¿qué desayunamos? ¿Sabes qué hacemos menos siempre? Bueno. Si es panquecas, las hacemos ahorita y yo las hago mañana. O sea, se deja lista la mezcla y las hago mañana. O sea, así mañana es lunes. ¿De qué? ¿De motivación? Lunes de huevo, tenemos un filo de huevo ahí. Mañana tenemos el... Eso era para la comida. El lunes. ¿Qué? Eso era para... En realidad eso era para la comida, porque no podíamos... O sea, no podríamos tener dos proteínas en una noche. Los muslitos con el arroz blanco. ¿Sí? Cábranle desayuno. O sea, no podríamos tener dos proteínas en una noche. No. No. No.